CHEER Nivel 2 OPEN MIXO Tanto azúcar que yo tengo se me sale por los poros déjame enseñarte como acoso yo los de todos Life for you, new eras, that's true, new age is us, the best dammit fuckers When we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over so we put our hands up like this feeling can't hold us, like this feeling can't hold us Take me to the world of silver, no more heartbreaks, tears, brain killers, take me to the world of silver, no more heartbreaks, tears, brain killers Take me to the world of silver, you're unfamiliar, bring me back to where we started Domino fue el titulo, a tu espera en tu lugar, si no nos conocía, nueva era a ganar Tanto por reconocer, nada que hacer, un equipo, un contacto, un nivel, demostra talento, un poco violento, en el tiempo de retroceder Bang bang bang, tu cabeza en la mira Bang bang bang, nueva era de domina Esta es una familia, una familia de verdad, nueva era de muestra y un equipo natural Bang 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 Breaking up the chain that you put on me Thought I wouldn't change but I grew on you Cause I will never be what you want in this fire, this fire is giving me an eye Estás preparado, no eres comparación La gente se detiene y grita a mi The fire is giving me an eye No eres comparación Just porNBA no hay No eres comparación 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 Tanto por reconocer ¡Fuerte el aplauso para New Age!